Música ¿La encontraste? Sí, la encontré Cierra y cierra el bolsillo Música 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 Mirá ya, ahí viene la licenciada Yogur con fruta y ganas Muy bien Esto está riquísimo Música Vamos a la parte que nos interesa Ay, qué rico ¿Qué es esto? Chupetín Para mí, estas son las mejores Música Música Ahí llegaron Una vergüenza que la tripulación no esté Según mami, las zapatas se durmieron Vamos a contar los percances de este viaje Hasta ahora Ay, dos kilitos nomás Música Cuando trajo la pista Pérez Carefrés Fatia, la rara cosa de los De los Dulce De los caramelos Hizo así Se las metí de bolsillo Es una vergüenza, pase yo Son mentirosos Y ahora que llega tarde el vuelo ¿Cómo llegas a Martín cuando? Cuando sea verano No me quemé No me quemé No me quemé Yo voy a buscar la papi atrás Usted tiene una denuncia por abandono de familia La vuelta de los chocolates Abandono de familia, casi acá solo Estoy tomando un... ¿Otro café? Sí, sí ¿Ya es el tercero? ¿Y por qué no nos invitaste? Porque no quieren, están ahí Papi, a ver ¿Qué expectativas tenés para el viaje? Que haya nieve, relajarme Mi expectativa es poder hacer los giros en ese... ¿Una sodita puede ser? O agua Los giros en ese... Ajá El de Snowboard Bueno Esa es mi expectativa de viaje Poder hacer Lo mío es que esquivemos Es re cool este lugar Expectativas de viaje, papi Mi expectativa es aprender a tomar velocidad en ese camino Y también hacer las heces así de manera bien ¿Ahora la misma? La misma Es un sueño que tengo Yo me... Consideramos una falta de respeto Para que la celebración no haya llegado a horario ¡Al fin! Justo a mami se le ocurrió pedirse un té ¡No! ¡No! ¡Mirame! Mami yendo a buscar agua para el mar Y papi... ¡Ay! ¡Estoy yo ahí! ¡Ay! ¡Casi tiró todo! Y papi buscando el autón Y se cuidando de las cosas Nuestra autita de vacaciones ¡A ver la maestra de primaria! ¿Qué se conmemora? En agosto se conmemora el fallecimiento del general José de San Martín ¡Claro! En San Martín de los Andes Y en la avenida San Martín